Recuerda y pedimos que Hashem libera a todas las personas que se encuentran en dolor o en sufrimiento y que esto sea pronto, rápido. Todo el pueblo judío, todo el pueblo israelí, de alguna manera estamos. Mientras no haya llegado el Mashiach, estamos en tristeza y en sufrimiento. Así es de que esta canción es para todos nosotros, hablando de Dios como Hamakon, el lugar. El lugar es donde nosotros estamos. Si nosotros estamos, ahí está Hashem. Si nosotros estamos conectados o no sea que estamos nosotros, está Hashem. Y si Hashem está con nosotros, cualquier sufrimiento, cualquier dolor se van a convertir en alegría y en regocijo. Que así sea la voluntad de Hashem. Amén. 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 No se lo voy a decir que ahora está Para la voz de la tarde Amén No te distrae Amén No te distrae Y ya te lo voy a cantar Va la voz de la voz Que no te distrae Esta sola No te distrae Aparte amb la voz Amén No te distrae Pero no te distrae Y para mí, la caja, un placer de ahora Seguro que yo la asal, para la obra espantaré ¡Oh! 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 Se está poniendo buenos y otros